Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a otro video de mi canal. En el video del día de hoy vamos a estar fabricando un Indoraptor en plastilina de la película Jurassic World Fallen Kingdom, estrenada en el 2018. Y pues bueno, sin nada más que decir, comencemos con este video y espero que les guste mucho este tutorial de plastilina. Bueno, los materiales y herramientas que vamos a necesitar para nuestro dinosaurio van a ser plastilina de color. Negra, blanca, gris, roja, amarilla y naranja. Las herramientas que vamos a estar utilizando serán una herramienta para texturizar, yo tengo este pedacito chiquito. También vamos a necesitar un palillo, una herramienta para un acocador, una herramienta parecida. Y por último vamos a estar necesitando un cuchillo. El primer paso será apartar un poco de nuestra plastilina negra para detalles y cosas del estilo. Después de esto voy a empezar a formar mi boceto. Voy a empezar a formar mi boceto. Voy a sacar seis partes. Una para la cola, dos para las piernas, dos para los brazos y una para la cabeza. Bueno, después de tener mi boceto voy a empezar a perfeccionar las piernas. Lo que voy a hacer es que voy a hacer tres dobleces. Voy a hacer los tres dobleces que los dinosaurios tienen que los caracterizan. Después de hacer esto voy a duplicar el proceso. Bueno, después de esto voy a empezar a espichar en la parte de abajo para que sea la parte que sostiene los dedos. Y con un poco de la plastilina apartada voy a formar cuatro tiras alargadas para que sean los dedos. Este proceso lo voy a hacer en las manos y en los pies. Después de esto voy a hacer unos orificios en las manos y en los pies para que ahí voy a introducir plastilina de color gris para que sea las uñas de nuestro dinosaurio. Bueno, después de tener mis uñas listas voy a hacer una pose. Voy a ponerle una pose a mis dinosaurios. Si ustedes se la quieren dejar sin pose está bien, pero yo le quiero poner una pose como que de ataque. Bueno, después de esto voy a abrir con mi cuchillo un orificio para que sea la boca. Y con mi acocadura en la reventa parecida voy a empezar a hacer unos orificios en los dos lados. Después de esto voy a hacer unos orificios con el palillo en el frente para que sea los orificios nasal. Y por cierto, me faltó un material muy importante que es la plastilina de color rosa. Esta plastilina se la voy a empezar a meter en la boca o introducir, se la voy a empezar a esparcir por toda la boca. Bueno, después de esto voy a coger más plastilina de color rosa y voy a empezar a formar como que unos triángulos con mi plastilina. Estos triángulos para que sean como que las partes de piel que le cuelgan a los dinosaurios. Bueno, después de esto voy a coger más plastilina para hacer la lengua. Voy a empezar a formar, voy a hacer como que una rayita en el centro para que sea, pues bueno, esa raya que tienen las lenguas. Bueno, después de esto voy a hacer unos orificios. Voy a hacer unos orificios para que sean, para ir a introducir plastilina de color blanca. Para que éstas sean los dientes. Bueno, acá como ven ya tengo mi pose lista, como que una pose de ataque. Bueno, después de esto voy a coger mis tres colores de plastilina, los que dije en los materiales. Estos colores, los que los muestro en pantalla. Bueno, para estos colores voy a cogerlos y se los voy a pegar por los dos lados. Por ejemplo, primero voy a coger la plastilina de color rojo y se la voy a pegar después la naranja y después la amarilla. Bueno, después de haberle pegado esto, para hacer los pelos pueden utilizar un cepillo para embolar. Pueden cortar pelos, como yo lo hice acá, como ven en pantalla. Y se los van a empezar a pegar. Lo pueden hacer con las manos o con unas pinzas. Bueno, acá yo voy a ir cogiendo con mis pinzas que tengo. Bueno, estas pinzas, no sé si estoy mal, me dicen en los comentarios. Bueno, después de ya haber hecho esto, con la herramienta de texturizar voy a empezar a texturizar todo el cuerpo. Bueno, después de texturizar todo el cuerpo voy a hacer los ojos. Para esto voy a meter el palillo y voy a hacer un orificio. Y después de esto voy a meterle plastilina de color amarilla. Algunos se preguntarán por qué hago los ojos de víctimas. Yo creo que para que no se manchen o algo así. Bueno, después de ya meter mi plastilina de color amarilla, voy a coger plastilina de color naranja. Voy a poner una gotica o un circulito. Se lo voy a pegar adentro del ojo. Bueno, después de ya haber hecho eso, voy a coger una rayita de plastilina de color negra. Para hacer como que esa rayita la pupila o algo así. Como es hecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!